Música A continuación de mi compañera yo me voy a dedicar a lo que voy a explicar lo que son las limpiezas de las superficies y herramientas de trabajo. Antes de empezar quiero que veáis mis manos y las muñecas que están totalmente limpias. Me refiero a que no llevo ni un tipo de objetos, ni alianzas, ni anillos, ni pulseras, ni relojes. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo saque a la calle luego tengo que estar limpiándolo. Pueden ser posibles focos de infección. Sobre la mesa tengo lo imprescindible para el uso diario, lo que es el ordenador, el teclado, el teléfono, la impresora, nada más. Para la limpieza de las superficies existe lo que es un listado emitido por el Ministerio de Sanidad o simplemente lo que todo el mundo sabe, lo que es el agua con lejía. El agua con lejía en un bote de 1 litro, 1.000 mililitros, es 980 mililitros de agua y un poquitín esos 20 mililitros de lejía. ¿Qué lejía? La lejía normal, la lejía que se ve en todo el supermercado, la lejía de uso común. Nosotros cogemos, pulverizamos la superficie, dejamos de 30 a 40 segundos que haga efecto esa disolución y una vez que haga efecto pasamos el papel y limpiamos tranquilamente. Lo mismo con las herramientas, cualquier tipo de herramienta de trabajo, llámese destornillador, paleta y demás, lo mismo. Lo importante en ese tipo de trabajo, aquellos trabajadores que utilicen este tipo de herramientas, que no compartan jamás las herramientas, las herramientas no saben de compartir. También hay que hacer un inciso con el teléfono, los teléfonos no se deben de compartir, cada trabajador tiene que tener su propio teléfono y nunca debe ser compartido. Empezamos ahora con la limpieza del vehículo. Lo primero es la manilla de la puerta. Una vez dado la manilla de la puerta, accedemos a su interior y limpiamos todos aquellos que usaremos durante el tránsito del viaje. Volante, palanca de cambio, frena de mano, botonera central, aire acondicionado y demás, botonera de luz intermitente y demás, y el avalúno eléctrico. Y también el cinturón de seguridad. Recomendaciones. Primero, que si es un producto nuevo, hagamos una pequeña prueba en un sitio que no se ve, para ver cómo reacciona el material del vehículo ante este producto. Segundo, nunca dejemos el gel hidroalcohólico en el interior del vehículo, sobre todo por aquello de las altas temperaturas que pueda alcanzar en su interior. Una vez ya todo finalizado, nos damos las manos con hidrogel y emprendemos el viaje.